Mira, hay dos operadores, dos chicas, dos operadores, una chica tiene una leve raya de sangre en la frente, Cata, y la otra chica quedó con el brazo. Pero cómo metieron un bus. Cuando entran a Cata, entran a Turba y entran a la tienda, y empiezan a hacer saqueo. Hasta ahí.